La ilusión del alivio. Los martes suben un poco la temperatura del infierno. Lo hacen para que no nos acostumbremos a una agonía constante. A mí se me ocurrió la idea del pullover, que enseguida se popularizó como una especie de juego eterno. Funciona con la misma lógica perversa que la de la calefa, como le decimos acá. Apenas sube la temperatura a las 2 y 22 de los martes, nos ponemos 3 o 4 suéteres de lana gruesa. A medida que van pasando los días de la semana, nos los vamos sacando de a uno. Así logramos al menos la ilusión del alivio. Pero hay que reconocer el propio límite a la hora de abrigarse. No es todo diversión en la morada del mal. Muchos de los oscuros espíritus que caminan sus pasillos de diamantes filosos son armas corrompidas por el vicio y el abuso. Y todas las semanas se escuchan historias de alguno que murió sofocado por ponerse 9 suéteres y una bufanda. Y el infierno, dicen, también tiene un infierno. Cada 100 años entra un nuevo condenado y generalmente empieza a correr desesperado e intenta apagarse las llamas revolcándose por el suelo. Al rato nota que no hay fuego y que la sensación no es la de arder, sino la de tener infinito calor. Esperamos ese momento para comenzar con el rito de iniciación que es meticuloso y cruel. Cuando puede escucharnos, le expresamos nuestro sentido en pésame por su reciente fallecimiento y le damos la bienvenida al infierno, donde hacemos lo que podemos con lo que hay. Comentamos como al pasar su mala suerte morir un día en el que hace un calor tan descomunal. Durante los días siguientes mantenemos el engaño. Comentamos el calor insoportable, siempre cuidándonos de que el nuevo esté cerca. Cuando nos pregunta, le decimos que no recordamos una temperatura ni cercana. Para agregar realismo, un alma muy vieja dice que hubo un día al principio de los tiempos que fue peor, que esto no es nada. Llega el martes y a las 2 y 22 vuelve a subir la temperatura un poco. Es casi imposible resistir la tentación de mirarle la cara cuando nos ponemos el suéter, pero hacemos lo posible para no levantar sus sospechas. Nos limitamos a soltar aliviados, frases como, al final un poquito de fresca o si seguía hace una hora más, yo no sé qué hacía. Es de Mateo Ingobis, dentro del libro Natacha, Ernesto y yo.